Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y atención que empieza lo bueno, vamos a hablar de Begoña Gómez y la denuncia que le han puesto hoy ante los tribunales pero antes de nada voy a presentar a mis invitados con nosotros está nuestra querida Alicia, buenas noches doña Alicia, ¿cómo está usted? Buenas noches, bueno pues encantada de estar aquí ¿Le tiene usted frío dice hoy? Sí, sí, tengo frío, tengo frío hoy Pues no se preocupe que se va a calentar rápido Hombre, en cuanto empecemos a hablar de las últimas noticias seguro pero vamos, contenta de estar aquí y descontenta desde luego de la situación de España porque esto es lamentable todo Sí, es lamentable, pero bueno, hay una buena noticia, ¿no? Hay ya una denuncia encima de la mesa contra Begoña Gómez Es que yo espero y confío en que todo el que sepa y pueda poner denuncias a Begoña Gómez que por favor las ponga y desde luego los funcionarios Los funcionarios tienen que saber muchas más cosas y tienen que empezar a filtrar porque me parece que aquí, pues esto es la punta de un iceberg que nos puede dejar sorprendidos Yo animo a todo el que tenga información que la transmita porque creo que, en fin, aunque esta gente es muy cara dura esta gente es muy cara dura, no hay manera de que se vayan pues a ver si a base de salir escándalos, pues se acaban yendo Pues con nosotros también está, señor Requena, buenas noches, ¿cómo está usted? Estupendamente bien, encantado de compartir otro retito más de actualidad Es tanta que se nos ha aguado Me decía usted, cosa que yo no sabía, no sé si el señor Vero lo sabía que el Partido Popular está personado en el caso Coldo Bueno, nosotros ya pusimos una denuncia, lo anunció nuestra secretaria general ante la Fiscalía Europea y entra a la oficina antifraude en ese sentido Pero están en los tribunales españoles En la Fiscalía Europea y en la oficina antifraude Pero no están, digamos, en los juzgados Pero hoy se ha puesto una denuncia, precisamente como acusación popular manos limpias, acusando de tráfico de influencias a la señora Gómez ¿Lo ve usted bien? ¿Lo vea precipitado? ¿Cómo lo ve? El caso Coldo, la relación de Begoña Gómez en toda la información que va apareciendo y vamos conociendo y que cada día parece que va saltando una nueva información de sus tráficos de influencias y de su especie de chanchullos que iba haciendo en base a las recomendaciones a amigos que luego a ella le prestaban algún tipo de servicio o favores como los que hemos estado conociendo pues desde luego son primero como faltos de ética luego son para ruborizarse y finalmente además de las consecuencias políticas que pueda tener esto para su marido el presidente del gobierno pues probablemente si tiene algún tipo de consecuencia penal es bueno que lo sepamos no hay mucho dinero en el que el peor momento Yo ya lo he dicho en varias ocasiones entregue unas cartas recomendando una empresa en un concurso público y luego ese concurso público tenga una parte objetiva que son un 60% y una parte subjetiva de puntuación que es el 40% y a la empresa que recomienda la señora Begoña Gómez prácticamente tiene el 10 y las otras empresas no cuando la empresa tecnológica con más experiencia y con la oferta más barata eran las otras y la que recomendaba Begoña Gómez pues no Mira, en los concursos públicos el contrato te permite que alguna de las cuestiones subjetivas o alguna de las cuestiones de valoración dentro del contrato puedan ser de carácter subjetivo y se hagan con una valoración que se llama o con juicio de valor que pretenden pues conocer un poquito mejor cuál puede ser la solvencia técnica de cuestiones muy complejas en términos técnicos ya sea en la construcción o ya sea en servicios complejos pero en los cursos de formación que tenga que haber una valoración tan alta en un 40% para un curso que lo puede dar cualquier academia de nuestro país lo que me parece que es una estructura hecha y diseñada o un concurso hecho y diseñado aprovechando la ley de contratos de estos públicos para favorecer a amigos ¿y cómo se favorecen los amigos? pues en este caso la señora del presidente se siente beneficiada por un empresario que después financia una cátedra donde ella va a dar clase y tener unas sustanciosas retribuciones a cambio de estafar a empresarios genuinos que queriendo prestar un trabajo profesional en un concurso público se encuentran con la intermediación de la mujer del presidente con una carta de recomendación y efectivamente en la valoración económica tenían la peor es decir, iban a dar los cursos más caros que los otros concursantes pero había la reserva de un 40% para que el tribunal evaluador de esa oferta le pudiese dar un 10 que es el que elevaba la nota media es decir, le adjudicaban al que lo iba a hacer más caro pero lo único que valía era la carta de recomendación de la mujer del presidente del gobierno ¿eso qué es? primero un diseño con carácter fraudulento de una oferta pública de un contrato público si lo haces así para eso pues lógicamente detrás de todo esto subyace las ganas de hacer trampas y de copar todo comprar todo con el dinero tuyo tuyo, tuyo, tuyo y mío de nuestros impuestos que por cierto se han subido en 69 ocasiones y recaudamos el récord o España tiene el récord de recaudación no para ayudar a la mayoría social no para prestar servicios públicos básicos esenciales para establecer en tramados que el último fin es el enriquecimiento de quienes son los gobernantes en este momento que son el Partido Socialista y Pedro Sánchez le gustaría bueno se lo pregunto a todos ustedes le gustaría usted ver cómo colaboraba Begoña Gómez en el año 2015 con el Partido Socialista pues vamos a verlo amigos porque hemos recopilado un vídeo de cómo Begoña Gómez antes de ser Bego la conseguidora pues colaboraba con el Partido Socialista veanlo en sí mismo ya es una victoria pero en realidad es una victoria para España es un debate que muestra claramente que España ya ha cambiado que ha cambiado la forma de hacer política los actores pero también las propuestas eso es una victoria toca ratificar esto después en la surla me ha parecido que ha estado vivo me ha parecido que ha tenido digamos menos reglas y que la cosa ha estado menos cerrada y eso ayuda pues ahí tenemos está hablando Íñigo Rejón y ella haciéndole muecas por detrás y bueno vamos a anunciar ya la noticia Begoña Gómez denunciada ante la justicia por tráfico de influencias esa la es sí la del dedito ahora saca el dedito Begoña hazlo así hazlo así a ver si lo sacas ahora tenemos al otro lado de Sky a señor Ales Navajas buenas noches Don Ales ¿cómo está usted? ¿qué tal? ¿cómo estáis? buenas noches bueno por fin una buena noticia esto de Begoña Gómez que es un escándalo yo creo que sin precedentes que no lo hemos visto hemos visto muchas cosas de escándalo de corrupción y con el Partido Socialista creíamos que había visto todo pero ya que la mujer del presidente esté metida en estos temas yo creo que pasa todas todas las líneas rojas porque ni la mujer de Zapatero ni la mujer de Felipe González nunca estuvieron manchadas y nunca se habló mal de ellas tampoco las de el señor Aznar ni la señor Rajoy y mucho menos de Suárez y de Carlos Sotelo pero que ella pasa esto quiere decir ya que hay un descaro y un una forma de gobernar que todo da lo mismo que no me van a pillar ¿no? bueno no olvidemos que por ejemplo a la mujer de José María Aznar a la señora Botella sí que la machacaron cuando se presentó como candidata a la alcaldía de Madrid y decían aquello de que era la mujer de luego cuando pasó lo mismo con Irene Montero y a algunos se le ocurrió decir que era la mujer de Pablo Iglesias resulta que era machismo los mismos que habían estado hablando de la mujer de de Botella como la mujer de José María Aznar es decir al final evidentemente las varas de medir son distintas bueno a ver sobre todo este tema de Begoña el señor Pedro Sánchez tiene una oportunidad estupenda para aquello que dijo hace un par de meses o tres cuando saltó todo el caso Coldo y dio ese puñetazo en la mesa ¿no? en el atril en un mitin de incondicionales del Partido Socialista diciendo caiga quien caiga y aquí da absolutamente igual porque el Partido Socialista es implacable contra la corrupción etcétera etcétera y refiriéndose a Ábalos diciendo que caiga quien caiga bueno pues aquí el presidente del gobierno tiene una una oportunidad de oro para demostrar que eso que dijo pues se lo cree se lo cree veremos si se lo cree o si era de nuevo un brindis al sol ¿no? como hizo en ese caso con el señor Ábalos ¿no? que en fin que le intentaron obligar a dimitir ya vimos que se ha ido con el acta de diputado bueno en fin todas estas cosas que son bastante grotescas sobre sobre el caso de la esposa del presidente del gobierno las noticias que van saliendo es decir vamos a ver que la esposa de un presidente del gobierno ya el hecho de mandar una carta de recomendación es que nos tendría que oler mal a todos o sea ¿qué hace la esposa de un presidente del gobierno mandando una carta para un concurso público donde hay una licitación de varios millones de euros avalando con su nombre que ella no es que sea Begoña Gómez no es que ella es la esposa del presidente del gobierno que es un pequeño detalle ¿qué hace una persona así? mandando una carta recomendando ¿no? eso es lo que nos tiene que escandalizar eso es lo que hay que investigar y yo insisto yo invito al señor Sánchez ya que quiere ser tan taxativo con la corrupción bueno pues que vigile primero debajo de su propio tejado a ver qué encuentra y sobre la esposa del presidente del gobierno bueno lo que hemos visto en el vídeo pues sencillamente no sé en fin creo que eso para un adolescente de 15 años sería justificable para una mujer que en ese momento representaba al líder de la oposición bueno en fin me parece una cosa un tanto de nuevo grotesca ¿no? un tanto adolescente pero bueno en fin oye cada uno madura cuando puede o cuando se lo permite la vida ¿no? pues señor Navajas como siempre un placer tener aquí en el mundo al rojo igualmente gracias y un cordial saludo buenas noches señor Vera bueno yo creo que esto ya llegamos desde febrero me parece con el tema Coldo con el tema de Avalos con el tema con el caso Begoña etcétera y ya ha tenido muchas ocasiones el señor Sánchez para dar explicaciones como usted ha dicho no solo no ha dado ninguna explicación sino que ha iniciado una cacería contra la señora Ayuso una cacería sin precedentes para taparlo ha sacado a Franco se ha ido de viaje ahora sí que van a tener que dar explicaciones pero lógicamente tenemos que ver cómo actúa la fiscalía en todo esto una fiscalía que yo lo voy a repetir o sea con las pruebas con los indicios que hay encima de la mesa cuando hacíamos derecho nos ponían siempre una prueba que vieras rápidamente el tipo y lo podías encajar esto encaja perfectamente en el tipo de tráfico de influencias o sea pero en todos los sentidos porque es el gurú de ella el que le diseña la cátedra el máster de la coprutense el que le financia en globalia directamente la empresa de la señora también le financia el instituto de empresa es amigo de ella aumenta su la empresa barra vez cuando llega a los socialistas aumenta los contratos con el gobierno casi en 20 millones de 57 mil euros a 20 millones y ya el colmo de los colmos es que haya una carta de recomendación y hace la carta de recomendación y le da los contratos a una empresa que era muy débil respecto a las que se presentaban entonces eso es blanco y en botella ¿no? Bueno a ver a mí que se le que se ponga una denuncia contra nadie una denuncia penal es una cosa que no me gusta nunca ni contra la mujer del presidente del gobierno ni contra el presidente del gobierno ni contra los ministros ni contra nadie de ningún partido porque me parece que son cosas muy serias aquí lo que pasa es que hay varias cosas la primera es que caramba si eres una persona que te dedicas a la política el presidente del gobierno se dedica a la política tendrá que dar explicaciones las cosas que está haciendo porque si no da explicaciones evidentemente entonces claro va a haber otros partidos o en este caso una asociación como manos limpias que dice lo que no puede ser es que en un tema que ni estéticamente ni éticamente ni desde otro punto de vista es admisible pues no se da una respuesta de nada y que cuando se le pregunta tanto al presidente como a cualquier ministro pues te salen por petenera siempre con el tema de uso o con cualquier otro asunto entonces digamos que ellos se lo están buscando y ellos se lo han ganado en este caso y ya veremos qué es lo que ocurre después se dice no a ver yo creo que la fiscalía de quién depende que decía Sánchez del gobierno pues ya está entonces me imagino que la fiscalía no va a hacer nada porque este asunto prospere y luego habrá que ver de momento hay una denuncia pero habrá que ver si la denuncia está bien presentada bien formulada si es consistente si no lo es todo esto desde el punto de vista técnico está bien armada porque puede llegar a un juzgado y el juez puede considerar que no está bien planteada y que por tanto no la admite por tanto vamos a ver qué es lo que pasa pero si no es esta habrá otras porque si evidentemente el presidente del gobierno y los ministros insisten en no decir absolutamente nada sobre este caso un asunto en el que hay que dar alguna explicación es que lo ha dicho antes doña Esperanza Aguirre lo dice mucha gente es decir esto de ir con cartas de recomendación para un asunto en el que hay que elegir pues una empresa a la que se van a adjudicar unos contratos no es no tiene no tiene ningún sentido es algo que no se produce habitualmente no sé si es si es algo que es común si en administraciones locales a mí me parece que no que esto es algo y menos la mujer del presidente del gobierno ¿por qué? pues porque si esto llega pues a un tribunal y llega una carta de recomendación de la presidenta del gobierno claro que sí se va a tener en cuenta el tribunal que tenga que decidir a este respecto lo va a tener en cuenta porque es una carta de recomendación de la mujer del presidente del gobierno entonces hay cosas que no se pueden hacer o lo ha hecho por inexperta o por inconsciente o porque no sabe lo que está haciendo o porque o porque lo sabía perfectamente y y por sí o por cualquier cosa de este tipo pero claro tendrán que dar una explicación a lo mejor la explicación es decir pues miren ustedes hicimos hice cosas que no podía hacer pero yo bueno de una explicación es que habrá que dar una explicación ahora si no das la explicación te va a ocurrir lo que le está ocurriendo y cuidado que este asunto está empezando ahora como el que dice porque aquí todavía ni sabemos de dominicana ni sabemos de marruecos ni sabemos de muchos países africanos ni sabemos de venezuela entonces ojo que este tema está como el que dice en un momento indiciario está comenzando ya veremos por dónde va yo le iba a hacer una pregunta estaba haciendo señales al señor Requena usted fue alcalde de Ilugo Ilugo es el nombre romano del pueblo en Santi Esteban el puerto por cierto que es Santi Esteban el puerto hay un hay un pueblo en México usted imagínese que cuando usted es alcalde hay un concurso público y en ese momento no sé si tenía mujer o no su mujer dentro de ese concurso público plante una carta y dice tiene que ganar esta empresa ¿qué hubiera pasado? lógicamente eso nunca pero no ha dicho tiene que ganar lo que ha hecho es una recomendación diciendo que esta es una empresa buena pero tampoco ha dicho tiene que ganar digamos las cosas como son lleva la razón toda la razón pero es verdad que en el refrenero español que también trabaja se dice que al buen entendedor poca palabra basta por supuesto pero eso no me va a pasar a mí ni va a pasar en un porcentaje muy alto de cargos públicos lógicamente pero es que yo creo que va más con el carácter del personaje y yo es una anécdota breve que tengo ganas de contar hace tiempo que pasó muy pasó muy desapercibida en los medios de comunicación pero yo invito a que veáis y busquéis un desfile que hubo en una cena de gala en la cumbre del G20 del 2022 en el que todos los mandatarios se vestían con unas camisas llamativas lo que aquí trascendió fue el homenaje a Ucrania que hicieron la esposa del presidente y el presidente pero lo que yo advertí y que vi entero aquel desfile es que solo tres mandatarios extranjeros fueron acompañados de sus mujeres Bin Salem de Arabia Saudí Xi Jinping de China y Pedro Sánchez es decir dos dos pseudo dictadores o dictadores de una de unos países a los que la democracia les tiene poco apego pero el resto el resto el de Reino Unido el de Canadá el de Italia el de Francia todos fueron como presidentes del gobierno con la única representación ¿qué quiere decir? quiere decir es que se quieren elevar tanto y resulta que en España la presidente el presidente del gobierno la mujer del presidente del gobierno o el esposo de la presidenta del gobierno cuando lo haya no tienen estatus de primera dama ni de jefe de estado ni de nada simplemente de compañero sentimental pero puede acompañar a su marido al presidente donde quiera perfectamente pero da la casualidad que en la cumbre del G20 la mayoría o casi la totalidad de las esposas o maridos de los dignatarios no fueron acompañados ¿qué quiere decir esto? que Begoña Gómez quiere tener un papel protagonista de influencia de calado y aquí en nuestro ordenamiento jurídico a la mujer del presidente cuando hace esa influencia con lo público no lo hace más que en calidad o con el posible cometimiento de ese tráfico de influencias porque no puede haber otro no hay otro solo puede actuar ejerciendo ese tráfico de influencias porque no tiene ni capacidad de evaluadora ni de decisoria porque no tiene ningún tipo de cargo institucional ni político ni de ningún tipo si ella actúa en lo público lo único que puede hacer es cometer algún tipo de tráfico de influencias yo estoy acordado en el afán de protagonismo es evidente está viendo desde el primer momento que ha tenido un afán de protagonismo y que yo por ser un poco bien pensado voy a concluir probablemente que es que no sabía dónde se estaba metiendo no le han asesorado lo cual es grave porque con la cantidad de asesores que tiene el presidente del gobierno que no sé cuántos son pues a alguien le podría haber dicho oiga que hay cosas que es que no se pueden hacer ahora lo que yo entiendo la conclusión y la conclusión efectivamente es que tenía afán de protagonismo y es evidente que lo tenía pero tampoco lo que podemos es si le criticamos una cosa es criticar otra es decir que vaya con el presidente del gobierno en un viaje y en el falco y donde sea eso es una anécdota eso sí que lo puede hacer lo que no puede hacer es hacer una carta de recomendación para un concurso público y lo que no puede hacer es cerrarse en un hotel en San Petersburgo con un poco mandar a sus escoltas fuera o a dormir y cerrar negocios con Víctor Aldama con el presidente de Globalia y ella y luego las consecuencias de todo eso ya sabemos cuáles son rescate y por eso va a ir a comparecer está citado como compareciente y tiene la obligación constitucional de comparecer en la comisión de investigación del senado el presidente de Globalia a petición del Partido Popular dentro del grupo de trabajo el que era entonces consejero delegado vamos a ver que yo no pongo en duda que esta señora tenga mucho afán de protagonismo como su señor marido me estoy acordando ahora de al principio en la primera legislatura que hacían unas cosas de meteduras de pata en el protocolo que se ponían a dar la mano al lado de los reyes les tuvieron que quitar de no sé qué sitio es decir sí yo no sé si por afán de protagonismo por desconocimiento que no creo yo con las asesores que tienen que no les puedan asesorar en cosas yo creo que sí que tienen mucho mucho afán de protagonismo pero esto no tiene nada que ver con eso ayer salió una noticia en el que diario que decía que Begoña Gómez se había gastado 60.000 euros en una página web para que en esa página web ella hiciera negocio eso como lo interpreto pero bueno eso es otra cosa es que es lo que quiero decir una cosa es que tenga afán de protagonismo y haga el ridículo porque en mi opinión cuando uno se salta el protocolo para lucirse más lo que hace es deslucirse pero bueno pero esto es otra cosa hombre esto aquí no es afán de protagonismo esta señora es una presunta implicada en tráfico de influencias y en otras cosas y hay clarísimos indicios de delito o sea a ver es que además de protagonismo a esta el dinero le debe gustar más que un tonto una tiza como se suele decir entonces está haciendo cosas que no tienen ningún pase yo cuando decía lo de la mujer del señor Requena era absolutamente ridículo que la mujer de un cargo público que no es nada que es la mujer de ese cargo público se dedique a pues eso a recomendar pero esta señora ¿quién es para recomendar una empresa u otra? o sea eso es clarísimo y lo que es clarísimo es que esa empresa se eligió por la recomendación de la señora Gómez entonces es que no hay que darle más vueltas es que esto ya no tiene no es afán de protagonismo y bueno y el resto de las cosas que está haciendo totalmente delictivas esos enchufes esas presuntas subvenciones a amigos en fin a gente en las que suponemos que no han sido gratuitas es utilizar el dinero público para que luego revierten esta señora porque se ha demostrado además que le estaban pagando estos señores que recibían subvenciones luego pagaban por sus cursos llevaban gente pagando dinerales y todo eso se lo embolsaba es decir era simplemente era simplemente un dooudés o sea que que esto ya no es ya afán de protagonismo y naturalmente que merecemos una explicación merecemos una explicación del presidente del gobierno que ha permitido y ha amparado esto porque esto él lo sabe perfectamente y merecemos que vaya la gente a dar explicaciones incluso mereceríamos una explicación de la señora Begoña Gómez aunque sea un particular porque no se ha comportado como tal particular se ha comportado como una persona que está abusando de un cargo que no es tal es que es que es absolutamente ridículo es lo de ir o no ir a ver una cosa es que acompaña a su marido a nivel privado pues oye lo puede querer mucho oye Pepito te acompaño porque te quiero tanto que voy contigo bueno pero desde luego lo que no puede es figurar en cosas en las que el protocolo no permite y no tiene en cuenta a las mujeres de los presidentes que es que no es nada ni es nadie es que estamos aquí o sea a mí eso comparado con lo del señor Requena pues es que me resultaba ridículo y es que es ridículo y es que es delictivo vamos a continuar porque atención Calviño o sea la ministra de economía de Sánchez inyectó cuatro millones de créditos ICO al gurú de Begoña Gómez mientras disparaba sus beneficios dice el instituto de crédito oficial inyectó entre 2020 y 2021 cuatro millones de euros en préstamos a Barrabés Esquimontañas la sociedad familiar que se dedicaba a la venta de material de montaña y deportivo origen de los negocios de Carlos Barrabés que disparó sus beneficios durante la pandemia a parecer la sociedad que se dedica a la venta de material de montaña y deportivo incrementó sus beneficios en un 147% durante la pandemia atención a esta noticia porque el señor Vera es precisamente también Calviño que a lo mejor tendría que dar explicaciones de la que dependía Red.es que es la que le adjudica a Barrabés esos lotes millonarios donde la señora Gómez hizo una carta de recomendación pero además vemos que en la pandemia aumentan sus beneficios de forma desproporcionada esta empresa siempre ligada al Partido Socialista y bueno mientras la gente de la pandemia la resta de la empresa la pasaba fatal ellos aumentaron sus beneficios un 147% ¿no? ¿qué opina usted de esto? Bueno pues es que estamos en lo mismo es decir que en la comisión esta de investigación que se ha abierto en el Senado pues lo lógico es que por ahí tuvieran que desfilar todos estos personajes pero no solamente ellos evidentemente por ejemplo una persona que ha tenido una responsabilidad tan directa en la concesión de subvenciones etcétera como en este caso puede ser la señora Calviño hay que ver si ha sido directamente ella o ha sido una decisión en la que ella no ha intervenido pero son sus subordinados en cualquier caso sería su ministerio bueno pues como es lógico todas las personas que estén vinculadas tanto el señor Barrabés como todos los demás deberían pasar por esa comisión de investigación para aclarar y para explicar porque igual nosotros podemos sacar una conclusión que si ellos lo explican bien dice bueno pues a lo mejor tiene razón ahora cuando no explicas nada pues usted está dando pabulo a que efectivamente todo lo que sale por publicar toda la prensa no digo usted no no me refiero a ellos o sea si usted no da una explicación usted la persona que no da la explicación es la que está dando pabulo pues a que todo lo que se publica por aquí y por allí lo que dicen los partidos de la oposición en lo que dice todo el que quiere decir algo pues al final parezca o por lo menos tiene visos de verosimilitud usted tiene que explicar las cosas si lo explica bien pues a lo mejor resulta que estamos incurriendo no sé en apreciaciones que son no son adecuadas pero cuando no lo hace es que tiene toda la pinta de que es que lo quiere ocultar pues vamos a continuar amigos voy a darle tres noticias la primera el amigo de Sánchez pagó 200.000 euros en correos a la empresa recomendada por Begoña por un curso de filosofía ágil otra noticia Begoña Gómez vendió su curso en marketing como una licenciatura pero es de una academia sigamos la cátedra de la Complutense de Begoña Gómez patrocinó el evento del CEAPI que la patrocinó en Hispanoamérica y esta ya es de agro laboreal porque esto es el colmo atención dice el socio de Begoña Gómez presentó la cátedra de la Complutense como mérito para ganar otro contrato del gobierno y se lo voy a leer Innova Nes SL la empresa de Carlos Barrabés socio de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid presentó su participación en la cátedra de transformación social competitiva que dirige la mujer de Pedro Sánchez como criterio a valorar para ganar otro contrato del gobierno se trataba en este caso de los servicios profesionales para definir una metodología y desarrollar los instrumentos y herramientas que faciliten la formación para llevar a cabo un procedimiento de emprendimiento de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo Ministerio de Trabajo financiado con fondos europeos a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y Resiliencia Innovación Ness SL acabó haciéndose con el contrato formalizado el pasado mes de febrero por un importe de 339.584,81 euros toma ya y lo mejor de todo esto es los contratos que hacen esta gente que yo creo que nadie se entera ni para qué decirme porque se voy a leer de nuevo va a llevar un procedimiento de emprendimiento bueno emprendimiento si lo conocemos dice un plan de recuperación transformación y resiliencia usted que es diputado me puede explicar que es un plan de recuperación transformación y resiliencia no, no pero el plan de transformación recuperación y resiliencia es como se llama el plan con el que Europa ha puesto a disposición de los estados miembros ingente cantidad de dinero para financiar proyectos de recuperación ese es el plan y ese es un plan con fondos europeos que tiene criterios muy exigentes de reparto y criterios muy exigentes de concesión y de ahí es donde se están nutriendo parte de esos cursos de esa o sea es que la lista de los negocios de Begoña Gómez es interminable o sea es una emprendedora nata o sea a mí me parece muy bien que trabaje lo que no me parece bien es que sea comisionista y conseguidora a cambio del erario público porque que ejerza su profesión de manera liberal me parece estupendo usted que opina que el embajador de Gana diga o sea va Pedro Sánchez se reúne en Gana le da una cantidad muy grande de dinero para ayudar a Gana y luego se presenta Begoña Gómez ante el embajador y le dice oiga a ver si hacemos algún tipo de colaboración presentándose como la primera dama e incluso como que representaba la gente la oficina de la primera dama de la mujer del presidente o sea es que pues eso es lo que me parece lo están poniendo a ustedes de tal forma tan fácil tan fácil para achacar a Sánchez yo comparto con lo que ha dicho el señor Vera es decir el presidente y la señora Gilles el presidente del gobierno es el que tiene que primero dar todas las explicaciones pertinentes de lo que está haciendo su mujer con dinero público porque creo que los españoles lo merecen y porque además él se ha puesto como baluarte del control de la corrupción y la tiene rodeándole por todos sitios por tanto yo creo que en términos políticos lo primero que tiene que hacer el presidente del gobierno es dar las oportunas explicaciones y no cada vez que le referenciamos algunos de los múltiples casos de su mujer la bancada socialista a broncar gritar patalear cabrearse insultar y si ¿insultan a ustedes? bueno de todas las formas ¿qué les dicen? bueno pues mentirosos sinvergüenza y algunas cosas más entre los ¿y entre ellos está el señor Puente o no? bueno el señor Puente es un ministro ausente de las sesiones salvo cuando le toca votar algunos asuntos que les pide Jumper Cataluña y las sesiones de control ¿no? o sea el señor Puente ya ha pasado a mejor vida parlamentaria hacer sigue siendo diputado hacer hace poco como hemos visto en la declaración de la alcaldesa de Alcobendas por ejemplo que lleva seis meses sin contestarle a una carta para algunas infraestructuras que tiene que hacer a la salida del municipio hace poco por las infraestructuras de nuestro país en términos de inversión pero es cierto que tampoco hace mucho de labor parlamentaria la bancada se pone muy irritada muy irritada cada vez que le recordamos la implicación de la mujer ¿por qué ustedes en el parlamento español no dicen Begoña Gómez? ¿por qué tienen miedo? ¿quién no dice Begoña Gómez? yo veo que no dicen Begoña Gómez en cada sesión plenaria y en cada momento yo en la última sesión ¿usted los ha escuchado? en el último ¿será lo del último? el único que yo le oído por ejemplo es el señor Feijóo pero vamos a ver es que aquí cada uno tiene las estrategias que considero oportunas es como aquí todo el mundo considera que puede dirigir el partido del Madrid contra el City pero el que dirige el partido es el entrenador entonces cada uno tiene sus estrategias a mí por ejemplo dices ¿por qué no han citado ya a la comisión de investigación a Begoña López y a su marido a Begoña López no Gómez la vamos a cambiar hasta el apellido pues porque tú no tienes tampoco que gastar todas las balas en la primera pelea entonces es que a Begoña Gómez y a su marido y al entorno y a mucha gente le puedes llamar en cualquier momento si esto va a durar por ejemplo tres meses tú le puedes llamar más adelante porque tú también tendrás que ver cómo funcionan ellos es decir es que a lo mejor ahora resulta que habrá que ver qué es lo que hace en el Congreso el Partido Socialista con relación a la señora presidenta de la Comunidad de Madrid u otras opciones para que tú también puedas tener capacidad de reaccionar entonces bueno pues ya está el único que yo veo que bueno no sé igual sí que lo ha mencionado pero Feijóo ha dicho su entorno más cercano todos sabemos cuál es el entorno más cercano pero hay otros muchos diputados del Partido Popular que sí pronuncian hoy mismo han pronunciado el nombre de Begoña Gómez y les han abucheado evidentemente sí termine que tengo una persona de fuerza no no termino que quiere decir que sí que lo has utilizado de manera recurrente y cada vez que pronunciamos el nombre de Begoña Gómez es lo que más irrita a la banca socialista pues vamos a continuar atención escándalo descubren por qué Begoña Gómez podría pagar una multa millonaria por incumplir la ley de protección de datos la directora de la cátedra de transformación social competitiva y administradora de la compañía que dirige Begoña Gómez lógicamente mujer de presidente podría enfrentarse a sanciones de 600.000 euros por no cumplir ciertos aspectos de la ley de protección de datos y la ley del servicio de sociedades de información en el sitio web transformatsc.org según ha revelado que diario el rectorado de la universidad comprutense ha pagado 60.000 euros por un sitio web diseñado por la esposa de Pedro Sánchez bajo una marca de la empresa privada recién creada por ella misma dicho portal ha sido desarrollado por una reconocida empresa consultora tecnológica y comete múltiples fallos que podrían generar denuncias ante la agencia española de protección de datos estamos hablando por ejemplo que no viene la privacidad no viene bien especificada y comete también cuatro infracciones y faltas graves que podrían resultar multas para Begoña Gómez tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho buenas noches don Fernando ¿cómo está usted? muy bien ¿qué tal? don Jesús Ángel y todos tus invitados un abrazo muy fuerte para todos como usted siempre sabe usted es de la casa y siempre es bienvenido don Fernando vemos hoy la noticia de OK Diario y directamente habla de que hay una página web que Begoña Gómez utiliza 60.000 euros de la Complutense para hacer una página web donde ella capta a gente para sus negocios privados pero además luego esa página web no cumple digamos los requisitos que marca la propia ley que puede provocar multas hasta de 600.000 euros Esa es la sensación de impunidad que tienen siempre que pueden hacer lo que les dé la gana eso pasa solamente en la izquierda pero especialmente en el PSOE porque es algo que es digamos ha sido un profe habitual en España desde hace décadas la diferente van a de medir y ellos tienen esa sensación de impunidad y de que todo está justificado porque claro todo lo hacen por el bien común por el bien social por yo que sé por todos esos argumentos que tienen aquí si me permites Jesús Ángel aquí no hay debate posible o sea es que lo de Begoña Gómez no se puede sostener no hay debate es imposible debatir no es que y si puede ser que a lo mejor no hay nada que probar está todo probado o sea es que se pone conseguidora de fondos a ver de fondos de qué tipo privados o sea todos fondos públicos o de empresas públicas de amigos del marido del que fue su jefe de gabinete como correos ¿no? es que esto es que esto es imposible o sea es que esto es una barbaridad esto es de República Bananera o sea que estemos hablando de que si Begoña Gómez es que claro Begoña Gómez no puede estar ahí ya no puede ni Sánchez por supuesto o sea es que no puede ser es que si está Sánchez y Begoña Gómez todavía y aún estamos debatiendo en medios de comunicación hombre ¿qué pasará? a ver lo que se le puede probar a ver si hay aquí esto no hombre no es que lo que hay es que lo que hay es ya una evidencia monumental o sea descomunal es que estamos hablando de que si todavía están ahí es porque España es una república bananera porque no hay democracia en el mundo que se estuviera soportando esto sin que hubiera saltado todo ya por los aires es que o sea es que es así de claro y mira aquí hay muchas cosas desde la cátedra es muy grave es como lo de lo de la tesis de Sánchez no pasa nada eso es muy grave es muy grave o sea si hay un porcentaje de plagio determinado y parece ser que por lo que no se ha probado lo contrario o sea es que ya eso es inhabilitante totalmente y el tema de lo de la cátedra pues mira yo a ese tema soy muy sensible porque porque mi padre era catedrático de universidad y entonces mi padre me ha relatado mucho tiempo pues se acuerda en aquellos años en aquellos años en que los opositores iban a Madrid y allí se pegaban bueno pues allí esos esfuerzos tremendos denodados de una persona que yo he visto todos los días leyendo ensayos sin parar una formación permanente y continua lo que ha tenido que prepararse para sacar adelante pero por ejemplo ¿y usted qué opina de la denuncia de la denuncia que le han puesto esto que tenga una cosa prueba que no es una formación regalada que no es don Fernando ¿me está escuchando? sí, sí digo que ¿qué opina usted de la denuncia que ha puesto manos limpias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias? ¿cree que esto va a ir para adelante? bueno si no va para adelante es porque España es lo que es o sea es que no es que tenga que ir de momento se tiene que instruir se tendría que instruir de momento tendría que ser metido a trámite e iniciar un proceso un proceso de instrucción ¿por qué? hombre porque es que hay muchas cosas que no pueden ser o sea es que es la mujer del presidente del gobierno que se pone conseguidora de fondos solo le falta poner de fondos públicos no te preocupes que yo soy la es decir si Begoña Gómez tuviera una actividad profesional en la cual dice mira yo he conseguido que una empresa de Madrid no sé qué pues ahora tenga un gran trato un gran acuerdo con la Balay o con tal bueno bueno está haciendo sus negocios a nivel empresarial con una serie en el ámbito privado en el que está no no pero es que todo está relacionado con el hecho de que su marido es el presidente del gobierno con el hecho de que el presidente de correos ha sido el jefe de gabinete de su marido en la época del peyote durante es que por favor es que es que menos o sea que menos otra cosa es pues que en España tenga mucho peso el que hombre es que somos del peso de cualquiera se mete con nosotros porque además ellos van de muy chulitos y les gusta imponer miedo no hay más que ver pues hablar a a Pachi López hablar a Oscar Puente como que y se ríen y se lo toman ah pero que hacen como mofas de que lo de Begoña Gómez es una cosa que se la inventa la oposición y que no tiene por donde cogerlo que no tiene ningún sentido que no hay nada quiero leerle quiero leerle esta noticia a ver cómo se le queda a usted el cuerpo dice el tribunal de cuentas denuncia que Sanidad perdió el rastro atención de 30 millones de mascarillas cómo se puede perder el rastro de 30 millones de mascarillas y si pierden el rastro porque no han perdido el rastro del dinero que se pagaron esas mascarillas y se devuelven a ver aquí hay aquí hay presunciones hay situaciones que sinceramente Jesús Ángel lo deía por ejemplo las compras de tantos esas compras que se llamaban fake de esas empresas que no tenían prácticamente capital social que no habían hecho facturación años atrás prácticamente que no tenían empleados que no tenían siquiera ni domicilio conocido para recibir contratos de cientos de millones aprovechando la laxitud por la urgencia de tener materia por motivo de la pandemia eso es inmoral de un nivel de una inmoralidad absoluta pero bueno es que resulta que un personaje que está ahí sin dar las explicaciones suficientes es el principal bastión el único que le queda a Pedro Sánchez por lo menos para intentar ganar unas elecciones en algún lado que es y ya en Cataluña veremos si se las gana o al final le adelanta Puigdemont que todo podría ser es una y una pregunta ¿cómo viendo este escándalo de una corrupción masiva de la pandemia hablan hasta de 25.000 millones de euros en sobrecostes en mordidas en comisiones puede todavía estar la gente por ejemplo las vascongadas o en Cataluña va a ganar las elecciones el Partido Socialista hasta qué punto está podrida por ejemplo la sociedad catalana porque es que no no ve lo que esta gente representa lo que ha hecho el señorilla presuntamente bueno yo creo que en general en España a ver yo creo que hubo un error de libro que seguirá o sea si hay otras elecciones ese error va a seguir un error de libro para no barrer porque se barrió barrió el Partido Popular y Vox que creció mucho también en las elecciones del 28M dos meses después menos de dos meses después pues pasó lo que pasó claro ojo con un porcentaje inusual de voto por correo que curiosamente Tezanos dijo que el voto por correo había sido extraordinariamente favorable para la izquierda y dice ¿y por qué esa gran diferencia del voto por correo? yo no la entiendo pero ahí está lo dijo Tezanos no nos lo inventamos nosotros pero con una diferencia brutal con lo cual bueno y hubo un voto por correo exponencial y hoy ¿qué queréis que os diga? sinceramente creo que en España en este momento yo creo que es una democracia acogida con alfileres o sea estamos a medio camino digamos entre una democracia y una república bananera ¿no? y esto es impresentable o sea esto no puede ser lo estamos viendo cotidianamente cosas que son absolutamente escandalosas muchas muchas se tapan oiga ¿cuántas cosas han pasado de lo que ha pasado en Andalucía que lo que se ha condenado es la mitad de la mitad de la mitad ¿cuántos sumarios han caducado porque al juez se le ha pasado o a la juez de turno se le ha pasado el periodo hasta que el tiempo hasta que han caducado? esto es impresentable señor Sánchez quiero decir Jesús Ángeles que estamos viviendo en un país que el que piense que puede ser hombre somos así somos peculiares no, 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 no no, 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 no esto es esto ya esto es no se puede llamar una democracia realmente si podemos hablar a qué opinamos libremente usted y yo tal que nos cuesta que tiene su precio como usted bien sabe usted es una persona libre un alma libre ¿no? y tiene su precio pero bueno podemos hablar sin que nos venga la patrulla aunque nos pueden aunque yo digo tiene su precio pero bueno lo que me refiero es que no podemos a mí es una cosa es una situación absolutamente escandalosa lo que está pasando en España y no vale con decir ahora te doy una mayoría absoluta como le pasó a Rajoy que se la dieron para que cambiara todo y le diera la vuelta a todos estos disparates de esta barbaridad como un calcetín y simplemente se quedó ahí pues dejando que poco menos pues que todo fuera igual que iba es decir yo no creo que bueno igual que iba en fin es verdad que son mejores gestores aunque yo te digo una cosa Jesús que la salida de la crisis la salida real de la crisis lo esprime tengo que haber cortado Fernando que tenemos que ir a publicidad es verdad que me he enrollado demasiado perdone perdonad está usted perdonado como siempre un fuerte abrazo y cuídese mucho un fuerte abrazo para todos cuídese mucho yo voy a dejar un minutito rápido a señora Rubio para matizar esto y lo vamos a prisa bueno que cosas que se han dicho aquí bueno hay que matizar es decir la mujer del presidente del gobierno dependiendo que empleos tenga lo normal sería que dejar esos empleos tendrá que sacrificarse simplemente porque la mujer del César no solo tiene que ser honrada sino parecerlo y sobre todo si está metida en temas de negocios que pueden afectar de alguna manera al hecho de que es la mujer del presidente del gobierno es decir el riesgo de que determinada empresa que estuviera relacionada con ella recibiera de repente un trato de favor sin mediar ni ella ni su marido solamente porque los funcionarios hombres que es la empresa con la que está haciendo negocios por peloteo por lo que sea siempre puede suceder esto por lo tanto hay casos y hay empleos en los que tu marido es presidente del gobierno tú tienes que dejarlo en este caso es que es al revés es que es ella la que anda por ahí recomendando sin ningún tipo de capacidad para que se le den subvenciones y es que yo me imagino a este gobierno es que me imagino a Valos diciéndole Francina compranme no sé cuántos millones de mascarillas que he comprado que son malas pero que nos llevamos una subvención un porcentaje de paqué o le vamos a dar un porcentaje de paqué a no sé quién ¿usted cree que la trama viene en los ministerios o la trama nace en cerraz? vamos a ver porque claro desde ministerios no se puede hacer una trama generalizada pero desde el partido se podría hombre naturalmente a Valos tendrá alguien que le habrá dicho haces todo lo otro pero es que la propia la propia Begoña vamos a ver tengo aquí una empresa voy a llamar a Calviño a ver si en su ministerio le pueden soltar cuatro millones de euros a lo mejor ha preguntado alguien oye ¿dónde puedo yo conseguir para esta empresa cuatro millones de euros? ¿a quién se lo pido? pues llama a Calviño a ver si en su es que esa es la impresión que da o sea yo estoy haciendo hipótesis naturalmente pero la impresión que da es esa o sea aquí estos estos repartos de dinero público tienen que ser de esa manera entonces pues pues tiene que haber aquí unas cabezas pensantes Alviche desde luego señala directamente a ZP bueno vámonos a publicidad amigos no se vayan porque atención vamos a hablar de las claves del histórico pacto migratorio europeo que se ha votado en la Eurocámara este miércoles que y cómo va a afectar a España y la pregunta de Millón cómo lo va a cumplir Pedro Sánchez después del desastre en políticas de inmigración que ha hecho nos vamos a publicidad y volvemos muy rápido la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano